Yo, mira Malisa sabe que muchos de vosotros sois muy malos Al resto les encierro bajo llaves y me rayo El mundo no da vueltas y mi DJ no lo gira Los reyes son los padres y tu dios es de mentira Las colas en el paro por buscar el ser correcto Mejor robar comida que nos roben el dinero Si algo no me inspira solo voy y lo cambio No tengo un puto duro porque el mundo está caro La cama es mi refugio, yo me encuentro bien dentro Sueño con paisajes que me invento Intento ser el niño de esa infancia bajo timbre La NASA, la Nintendo, el asiento de mimbre No me preguntes por amor que no sabré que responder Enfermo de pasión si el corazón empieza a arder Ninguna de vosotras llegará a estar con alguien como yo Yo tengo lo mejor de lo mejor Tan solo estamos empezando Levanten las manos y sienten esto si no vayanse apartando Mi rap es el reclamo de las mentes más jolidas Acercaos, envolveos del sonido de la vida Tan solo estamos empezando Levanten las manos y sienten esto si no vayanse apartando Mi rap es el reclamo de las mentes más jolidas Acercaos, envolveos del sonido de la vida Hablo con amor de los problemas del mundo Del barrio, de la calle y de como os fundo Mi rap entró hasta la cocina Oídos exigentes, pupilas derretidas en retina Me cago en bus, en bler, en aznar, en zapatero Odio a esas personas que te observan por un agujero Yo solo sé que soy persona y que me equivoco como todos Fumo porque escapo de cronos Olvídate de verme alguna vez haciendo el paripé Antes me saco un ojo o te parto un pie A mi barrio no te arrimes Por mucho menos que esos ya Se han cometido algunos crímenes Tan solo estamos empezando Levanten las manos y sienten esto si no vayanse apartando Mi rap es el reclamo de las mentes más jolidas Acercaos, envolveos del sonido de la vida Tan solo estamos empezando Levanten las manos y sienten esto si no vayanse apartando Mi rap es el reclamo de las mentes más jolidas Acercaos, envolveos del sonido de la vida